Hola a todos, hoy vamos a estudiar los cuantificadores numerales y las diferentes categorías gramaticales a las que pueden pertenecer. Las clases de palabras son grandes conjuntos de vocablos definidos por su forma, su significado y su función en la oración. Algunas de esas clases muestran propiedades de varias categorías, por lo que se denominan clases transversales. A este tipo de palabras pertenecen los numerales. El proceso de medir algo puede llevarse a cabo bien numéricamente, bien con formas de estimación imprecisa. Así se consideran cuantificadores aquellas palabras que expresan cantidad. Atendiendo a su contenido, los cuantificadores pertenecen a dos clases, los numerales que basan el cómputo en los números naturales y los no numerales que emplean otros procedimientos para cuantificar. Los no numerales pueden ser fuertes o universales si abarcan todos los miembros de un conjunto y débiles o indefinidos. Mientras que los numerales pueden agruparse en cardinales, ordinales, tracionarios y multiplicativos. Los cardinales proporcionan la medida numérica de un grupo de entidades. Son determinantes cuando preceden al sustantivo, cuando el sustantivo aparece en el dividido y se sobreentiende. En este caso pueden interpretarse también como pronombres. Son adjetivos cuando se posponen al sustantivo, en este caso se asimilan a los ordinales, o cuando aparecen entre un determinante y un sustantivo. Son sustantivos, par decena, docena, cincuentena, centenar, millar, millón, millar, do villón, también ciento y mil cuando equivalen a centenar y millar. El nombre de los números y las expresiones de los años y de las horas. Son pronombres cuando tienen funcionamiento autónomo. Atención, no son correctas las construcciones en que los cardinales complejos que contienen un o una en posición final preceden a un sustantivo en singular, como doscientos o un soldado o veintiuna vez. Deben usarse doscientos o un soldados veintiuna veces. Y es que los numerales cardinales superiores a la unidad se construyen siempre con sustantivos en plural cuando se usan como adjetivos o pronombres. Lo mismo ocurre con el numeral cero. En formas compuestas, el femenino una puede adoptar la variante un ante sustantivos que empiezan por atónica, por lo que es válida la alternancia ciento un águilas, ciento una águilas. También lo es en los compuestos en los que una precede a mil. En los demás casos, deben usarse una. Los ordinales indican el lugar que ocupa una determinada unidad en una serie, por lo tanto se consideran cuantificadores solo indirectamente, puesto que no indican cantidad sino orden. Son adjetivos cuando se asimilan a los calificativos, ya que pueden aparecer tanto antepuestos como pospuestos al sustantivo. También como atributo o como complemento predicativo. Nunca son determinantes, aunque precedan a un sustantivo. Son sustantivos en algunos contextos en referente, como las marchas de los coches o los niveles educativos. Es adverbio el ordinal primero en algunos usos. Tiene que ir en masculino singular y equivaler a en primer lugar. Atención, del primero al décimo poseen formas simples. Para las decenas se usa la terminación gésimo, para las centenas centésimo o gentésimo. Los correspondientes a mil, diez, mil, cien, mil y un millón son milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo y mionésimo. Los demás se forman por suxtaposición. En los comprendidos entre el décimo tercero y el vigésimo noveno se prefiere la escritura en una sola palabra, aunque no son incorrectas las formas separadas. Las formas décimo primero y décimo segundo en otro tiempo rechazadas se admiten hoy en convivencia con un décimo y duodécimo. Los traccionarios se llaman también partitivos porque aluden a fracciones de una unidad segmentable. Designan entidades contables y se distribuyen en dos series, adjetivos y sustantivos. Son adjetivos cuando aparecen en femenino y acompañan al sustantivo parte. También lo es la forma medio y media. Son sustantivos cuando aparecen en masculino, salvo algunas excepciones como una décima, una centésima, una milésima. También lo es mitad. Medio es adverbio cuando modifica a un adjetivo. Se considera incorrecto usar los numerales fraccionarios con el valor de los ordinales. Los multiplicativos expresan el resultado de multiplicar una cantidad por un número natural. Son adjetivos cuando acompañan a un sustantivo, se refieren a él. Y son sustantivos las formas masculinas. Pueden llevar artículos y ocupan el lugar y la función de un nombre. Para expresar los contenidos multiplicativos es habitual el uso de fórmulas analíticas construidas con el sustantivo veces y el cuantificador más. Hemos repasado la clase transversal de los numerales, sobre todo los valores morfológicos y sus usos. Muchas gracias y hasta pronto.